Es un gusto saludarle en estos momentos en su programa especial Una Pausa en el Camino Es un gusto estar con ustedes en estos momentos Le habla el Pastor Frankis Almaguel Deseamos que Dios les bendiga a todos ricos y abundantemente Y que el estudio que vamos a compartir en estos momentos Sea de bendición para todos Por lo tanto, queremos pedir la bendición de nuestro Dios Aquí y también para ustedes que nos escuchan allá a la distancia Nuestro bondadoso y eterno Dios En estos momentos te alabamos y te glorificamos Solicitamos tu presencia, la de Cristo Y la dirección de tu Espíritu Santo Queremos a Dios que atienda las necesidades particulares de cada persona Que puede estar escuchándonos, observándonos en estos momentos Que podamos, a pesar de las dificultades y problemas Confiar y estar seguro que estás al control de todas las cosas Y has prometido a través del Apóstol San Pablo Que los que a ti te aman, todas las cosas le ayudan a bien Quédate con nosotros En Jesús lo pedimos Amén, amén Jesús Sí amigos, es un gusto, repito, saludarle en estos momentos Estamos ya en el último trimestre de este año 2016 Estamos estudiando una serie de lecciones muy importantes Acerca de la vida del patriarca Jot El tema que nos comprende analizar en estos instantes Está titulado Dios y el sufrimiento humano Creo que esto es obvio para cada uno de nosotros No importa donde nosotros vivamos, no importa lo que seamos No importa nuestra educación, no importa la raza, no importa el color Todos participamos de las situaciones difíciles por la entrada del pecado Y sufrimos Pero gloria al nombre de nuestro Dios Porque aquellos que entendemos que la palabra de Dios es viva y eficaz Y encontramos un mensaje animador y consolador Sabemos que más allá del oscuro túnel hay una salida Y esa salida se llama Cristo Jesús Por lo tanto, hay un verso que va a ser considerado como especial Durante toda esta semana Y aparece allí en el Evangelio según San Mateo En el capítulo 6 en el verso 34 Y ese es el verso de memoria Hagamos el esfuerzo por aprenderlo durante esta semana Y dice de la siguiente manera Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana trae su afán Basta cada día su propio mal Así que no nos adelantemos al proceso Seamos pacientes Tengamos confianza en las promesas de nuestro Dios Vivamos el día de hoy No nos afanemos por lo que va a suceder mañana Entendamos que te vamos a vivir este día Con la seguridad Si el Señor así lo permite Vamos a entrar en el segundo día Y así año tras año Hasta que tengamos La verificación de nuestra esperanza Que es ver a Cristo Y vivir en un mundo Donde el morador no dirá Estoy enfermo Por lo tanto Algunas advertencias En cuanto a este libro Como se han dado cuenta ustedes Y aquellos que van a profundizar En el estudio de esta semana Tenemos este folleto Donde aparece todo lo que nosotros estamos comentando Y usted lo puede adquirir también De alguna manera lo puede solicitar ¿Dónde? Bueno En alguna iglesia adventista En alguna agencia de publicaciones Usted puede buscarlo Allí en internet Y va a encontrar muchos de los lugares Donde puede adquirir este folleto Pues bien El libro de Hod No tiene una relación específica Con los demás libros de la Biblia Si nosotros notamos Que en el libro de Génesis El primer libro En el orden numérico Del registro sagrado Del canon bíblico Allí es el capítulo 12 Verso 2 Donde se le promete A Abraham Que va a ser padre De muchedumbre Hasta Apocalipsis Donde se habla de la santa ciudad Hay una relación Entre todos los libros de la Biblia No obstante El libro de Hod No te habla del éxodo Porque fue escrito Antes del éxodo Justamente La idea central Es que junto con el libro de Génesis Fue escrito Allí en el desierto de Madeán Donde se encontraba Moisés En aquellos 40 años Que pasó aprendiendo Y desaprendiendo Y allí Dios le mostró A través de esta experiencia Lo que la humanidad Debía entender Y noten esto Algunos piensan que Hod es una figura Que no Una figura ficticia Que no es una persona real Pero notamos que sí Sí Es una persona real Y así lo menciona la Biblia Y más adelante Vamos a notar Esta situación En otros pasajes De las sagradas escrituras Que están claros Para nosotros Además de esto Este libro Enfoca Algo muy importante Que alcanza A cada ser humano Donde quiera que se encuentre No importa que sea Israelita No importa que sea pagano No importa que sea Español O que sea africano Todos participamos De esa experiencia Catastrófica del dolor Pero a través del dolor Cuando entendemos El amor de nuestro Dios Revelado en su palabra Aprendemos más de Cristo Y del sacrificio Que le hizo por cada uno De nosotros Así que enfoquémonos Entonces en este estudio Con ese propósito Y en primer lugar Vamos a analizar Dios en la naturaleza El Salmo 19 Allí en el verso 1 Dice que los cielos Cuentan la gloria de Dios Y el firmamento Anuncia las obras De sus manos Así que de una forma clara Todo lo creado Por nuestro Dios Y justamente El apóstol San Pablo Cuando escribe a los romanos En el capítulo 1 En los versos 18 Al 20 Habla acerca De la creación Así que Se revela La existencia De Dios Por las cosas Que el hizo Allí en los 6 días De la creación Además Se nos presenta también Allí atrás Del apóstol San Pablo Que no hay excusa Para negar Las obras creadas Por nuestro Dios Se ven En las plantas En las flores Donde quiera Vemos la manifestación De ese Dios Creador Amante Así que Hay muchos Que creen En los engaños Que no tienen base En la palabra de Dios El libro por excelencia El libro en el cual Podemos nosotros Encontrar Toda la dirección Que Dios quiere Presentarnos Para que nosotros Entendamos Que somos De estirpe divina Que no somos Cualquier persona Que somos especiales Para Dios Y Él nos va a dar El conocimiento Que nosotros necesitamos Si lo buscamos Y en vez de creer Las teorías Que presentan Los hombres Inclusive Los hombres de ciencia Con mucho conocimiento Si no está acorde Con la voluntad De Dios revelada En este sagrado libro La Biblia Pues mira No nos dejemos engañar Creamos Y confiemos En las promesas De nuestro Dios Dios nos creó Con un propósito especial Te creó a ti Me creó a mí A tu familia A mi familia Para que sepamos Que A través De situaciones difíciles Porque justamente Notamos Que Vivimos en un mundo De pecado y de maldad Se introdujo En el mismo principio Allí en Jardín del Edén Rebelión que comenzó Justamente En el cielo Pero Cristo Jesús Se ofreció Para dar a nosotros Esperanza de salvación Y de vida eterna Y justamente Es lo que presenta Hot Cuando nos habla Acerca de que Dios Se manifiesta En las obras De la naturaleza Y nos dice Lo siguiente Allí en el capítulo 12 Verso 17 Al 10 Y oigan como dice Pregúntale A las bestias Y ellas te enseñarán A las aves del cielo Y ellas te lo mostrarán Los peces de la mar Y ellos se percatarán Así que Los seres Irracionales Nos hablan De la creación De nuestro Dios Y entonces Luego Se hace la pregunta ¿Qué cosas En la naturaleza Nos habla Cerca del poder Y la bondad De nuestro Dios? ¿Cómo puedes Aprender A obtener fuerza Y ánimo Para Poner en práctica Este mensaje Y estar seguro Que eres especial Para Cristo Jesús? Así que Nota esto En su Maravillosa Misericordia Y amor Dios te está Indicando Que a pesar De las situaciones Difíciles Las naturalezas Nos hablan Del Dios Creador Porque el Dios Y fue hecho Mandó Y existió Y para el No hay nada Imposible Por lo tanto Confía en las promesas De nuestro Dios Y a medida que Vayamos ahondando En el estudio De esta semana Nos vamos a dar cuenta Que podemos confiar En ese Dios Que nos ama ¿Qué te parece Si pedimos la bendición De nuestro Dios? Bondadoso y eterno Dios En estos momentos Te alabamos Y te glorificamos Gracias porque eres bueno Y para siempre Es tu misericordia Que podamos Oh Dios Aprender de tu bondad Y tu amor Y permite Que podamos Confiar De que hoy Tú estás con nosotros De que hoy Nos pertenece Que el pasado ya pasó Y mañana solo te pertenece a ti Gracias por tu bondad Y tu perdón En Cristo lo pedimos Amén Amén Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.